¿Puedo imaginar? Mi alegria, hay que saludarle a él, dar un abrazo. Sí, la voy a dar. ¿Y cómo están sus nietos? Ya está, agradecitos, los tres. Sí, sí. Uno, hay Patrick, Abril. Ya está, ya está. Y hay otro chiquito, ¿verdad? Ya está, agradecitos. ¿Y en qué grado está Abril? Hasta ahora se acuerda el segundo. No, es que en el grado voy a Abril que el tercero de veneno. ¿Sí? Sí, sacó el segundo. Bueno, ¿cuántos años tiene ahora, como hombre? Abril, cumplido diez. ¿Diez años? Sí, tiene diez años. Ah, vaya, qué bueno. Y o Patrick, ¿cuántos años tiene ahora? Tiene seis años. Ajá. ¿Y cómo se llama la chiquita? ¿Qué? Ah, sí. Ah, sí, sí. Ay, Abril, Potter y Inestero. Sí, Alejandro, más chiquito, que hay un cuarto año. Gracias.